¡Buenos días! Bueno, ¿cómo nos fue esta semana? Bien, ¿cómo les fue con lo del domingo pasado? Bien, escuché varias cosas esta semana, para muchos fue digamos que muy confrontante, que finalmente como que se conmovió muchos años de fe cristiana, donde habían escuchado tal vez algo no como esto, sino otras cosas, pero bueno, esa es la idea y que sea la escritura, la palabra de Dios la que nos guíe y la que nos enseñe, no ningún hombre, ni este servidor, ni cualquier otro, sino que sea la palabra del Señor la que nos guíe y que podamos nosotros ver en ella, lo que ella tiene para nosotros. Hoy estamos cerrando nuestra serie de predicaciones sobre el dinero, hoy es nuestra última predicación y creo que como decía Andrés, hemos disfrutado esta serie, yo particularmente la he disfrutado mucho, de ver cómo Dios ha venido trabajando en nuestros corazones, ayudándonos a ver realmente que sí, más de lo que pensábamos al comienzo, sí tenemos a veces al Señor dinero en medio de nosotros. ¿Cuántos de ustedes cuando comenzó la serie decían, no, yo el dinero no, yo vivo bien con el dinero y lo tengo en su lugar? Y después de todas estas predicaciones dicen, yo sí tengo problemas con el dinero, ¿hay alguno aquí? Ok, incluyo este servidor, ¿cierto? Dios nos ha venido hablando y hoy quiero cerrar con algo que creo que es muy importante cerrar con esto. Y para eso quiero iniciar con una pregunta y es, ¿usted hoy está contento? ¿Está contento? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se siente contento? ¿Se siente satisfecho? Tal vez sería otro sinónimo de esto. ¿Se siente usted satisfecho? ¿O siente que le hace falta algo? Hoy vamos a hablar precisamente de eso, del contentamiento. El contentamiento para muchas personas no es una virtud, sino un defecto. Y pregunté a varias personas, bueno, ¿y qué piensas que es el contentamiento? No, pues estar como conforme con lo que uno tiene y pues, ¿cierto? Como conformista. Para muchos el contentamiento en vez de ser una virtud se convierte en un defecto que llegamos a poseer o a tener. Vamos a ver a través de la escritura que lejos está de eso el contentamiento. El contentamiento es más bien una virtud que el Señor quiere entregarnos a nosotros. ¿Qué es aquella cosa que usted siente? ¿Cuál es el mayor bien que usted quisiera tener? ¿Cuál es el mayor bien que usted quisiera tener? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué es el mayor bien que yo quisiera tener? Porque mucho de eso va a definir si usted es una persona que está satisfecha o no. Porque si usted no tiene eso que usted nombra que es su mayor bien, usted va a vivir insatisfecho. Porque todavía no lo tiene. Y va a querer recibirlo. Si usted ya tiene ese bien, entonces usted va a aprender a decir, ya tengo el mayor bien que yo pueda tener. Así que esta predicación va a ser mucho de detectar también eso. ¿Cuál es el mayor tesoro de nuestro corazón? ¿Qué es aquello que yo siento que necesito para ser feliz? Para estar contento, para estar completo. Así que vamos a ir sin más preámbulos a la escritura. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13. Carta a los Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo... Cinco y versículo seis. ¿Lo tienen? Hebreos, capítulo 13, versos cinco y seis. Manténganse libres del amor al dinero y contentense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré que me puede hacer un simple mortal. Hoy vamos a tener algunas instrucciones finales sobre el tema del dinero. Este pasaje, particularmente de Hebreos, capítulo 13, es el último capítulo y la última porción del libro de Hebreos y Pablo da diferentes instrucciones a la iglesia. Si ustedes ven el versículo cuatro, hay una instrucción sobre el adulterio y así se pasa. Como sobre todos los temas, él viene dando una instrucción. Hoy vamos a tener algunas instrucciones finales sobre ese tema del dinero, así que vamos a repetir tal vez algunas cosas que hemos mencionado en las predicaciones anteriores, para descansar finalmente en lo que el texto nos invita a hacer. Lo primero que se nos dice es, manténganse libres, ¿de qué? ¿Del dinero? Reto dinero. Atrás. Manténganse libres de qué cosa? Del amor al dinero. Así que, lo primero que nos dice nuestro texto es que el problema no es, nuevamente, como hemos visto en las predicaciones anteriores, del dinero. El esclavista no es el dinero, sino el corazón. Notan que la expresión del texto es como algo que me quiere encarcelar, manténganse, ¿qué cosa? Libres. Como que hay algo de lo cual yo era preso, he sido liberado, pero como que ahora me tengo que mantener en esa libertad porque eso me va a querer encarcelar otra vez. ¿Qué es aquello que me quiere encarcelar o que me quiere dominar? ¿El dinero? No. El esclavista no es el dinero, el esclavista es el corazón. Martín Lutero, el reformador, dijo que el corazón es una fábrica de ídolos. Tu corazón, mi corazón, siempre va a buscar algo a lo cual servir, adorar, vivir. Así que la pregunta no es si tú adoras algo o alguien, la pregunta es a qué adoras. Porque no hay ningún ser humano en esta tierra que no adore algo. Ninguno. Porque nuestro corazón siempre adora algo. Ya sea Dios, el creador o cualquier cosa de la creación. Una persona, una cosa, mi propio ser, mi comodidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo primero que el texto nos introduce a nosotros es esta realidad de que el dinero no es el problema. El dinero es amoral, el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es papel que tiene un valor. El problema es el amor al dinero. Ahora bien, en la primera predicación nos hacíamos un test. ¿Ama usted el dinero? ¿Ama usted el dinero? No porque le dé picos y diga, ay, este de 50, tan bonito, el de 100. No, 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 no. ¿Cierto? Y que lo cuide y que no lo gaste porque está nuevecito y usted no quiere que se le manche. No esa clase de amor. ¿Ama usted el dinero? Y hacíamos unas preguntas como para saber si realmente nuestro corazón ama el dinero. Pero déjeme hacerle otras. Una forma de saber si yo amo al dinero o no es preguntarme cómo yo amo a mis hijos, por ejemplo, o a mi pareja. Cómo yo sé que amo a mi pareja o que amo a mis hijos. Cómo yo sé que mi pareja me ama o que mis hijos me aman. Cómo yo sé que mis padres me aman. Cómo demuestro yo el amor. Denme algunas ideas. Cómo demostramos amor. Estar pendientes de eso, de esa persona. ¿Qué más? Expresándolo con palabras. Detalles. Querer protegerlos. Cosas como esas. Tiempo. Esfuerzo. Protección. El lenguaje. Entonces ponga el dinero en ese escenario de lo que yo amo. ¿Usted le está dando demasiado tiempo a conseguir dinero? ¿Usted está haciendo demasiado esfuerzo por un deseo de hacer más y más? ¿Usted lo protege y tiene miedo que algún día se vaya de usted? ¿Usted vive hablando de cómo hacer dinero? Si la respuesta es sí a alguna de esas preguntas, tal vez usted sea lo que este texto describe, un amante al dinero. Manténgase libres del amor al dinero. ¿Por qué? ¿Por qué el creyente debe mantenerse libre de este amor al dinero? Porque el amor al dinero es perjudicial para la salud. El amor al dinero es perjudicial para la vida del creyente. Tanto es perjudicial, tanto el amor al dinero nos puede hacer daño, que mire la oración que hace el proverbista en el capítulo 30, verso 9. Yo se los voy a leer, Proverbios 39. Mire esta oración y dígame cuántas veces usted ha orado así. Desde el versículo 8. Aleja de mí, Señor, la falsedad y la mentira. Hasta ahí tú dices, sí, yo he orado así. Lo que sigue, no me des pobreza, se dice, amén, ni riquezas, sino sólo el pan de cada día. ¿Por qué oro así? ¿Por qué una persona llega a orar así? Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿quién es el Señor? Y teniendo poco, podría llegar a robar y a deshonrar así el nombre de mi Dios. ¿Qué tan perjudicial es este amor al dinero que lleva a una persona a hacer esta clase de oración? Señor, manténme libre del amor al dinero. No me lo des ni mucho, porque podría envanecerse mi alma y decir, yo no necesito a Dios, yo tengo todo. Pero tampoco me es tan poquito que tenga que ir a robar para conseguir el pan diario. Dame solamente el pan de cada día. ¿Se parece eso a nuestras oraciones? Si usted lo hace así, lo felicito. Pero la mayoría de nosotros no oramos de esa manera. Y no nos damos cuenta que el amor al dinero es perjudicial para el creyente. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 10, Pablo le dice a Timoteo. Porque el amor al dinero es raíz. ¿De qué? De todas las cosas buenas. El dinero todo lo puede comprar. El dinero es la raíz de toda clase de males. ¿Por qué? Porque al codiciarlo, de nuevo, el problema no es el dinero, es el corazón. Al codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Al codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El amor al dinero es entonces perjudicial para el creyente, por lo menos por dos razones. Número uno, porque lo puede desviar de la fe. Recuerda en Mateo, capítulo 6, que para Jesús, Jesús presentaba al dinero como un señor y que tú no podrías adorar a dos señores, sino que aborrecerías a uno y amarías al otro. Eso es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Tú no puedes pretender amar a Dios y al mismo tiempo amar el dinero. Porque finalmente si estás amando al dinero y lo estás codiciando, vas a terminar aborreciendo a Dios. Vas a terminar abandonando la fe. El señor dinero nunca te va a acercar al señor, sino te va a alejar. Porque te va a comunicar cosas como que tú eres el dueño de tu propia vida, como que tú no necesitas realmente tanto de Dios, porque tú tienes todo lo que necesitas, porque tú estás muy bien. Así que un peligro de este amor al dinero es que nos va a alejar de la fe. Y yo les ponía los ejemplos, ¿cierto? Entonces oramos para que Dios nos bendiga, Dios nos bendice y entonces ya no hay tiempo para buscar a Dios. ¿Cuándo oramos más? Cuando tenemos buen dinero y el señor nos bendice y prosperan nuestros negocios, nuestras empresas, nuestros empleos, nos dan un aumento. ¿Oramos más? ¿Eso nos lleva a depender más de Dios? ¿Nos vamos más de rodillas cuando eso pasa? ¿O más bien es cuando no lo tenemos a él, al señor dinero, que entonces nos refugiamos en el otro señor llamado Dios? Es entonces el dinero y el amor al dinero más bien algo que puede desviar mi fe y me puede llevar a amar al dinero más que al señor. Pero también el texto nos dice que el amor al dinero es causa de muchísimos males y sinsabores. ¿Conoce usted casos de personas que por amor al dinero han perdido las cosas más importantes como su familia? ¿Por qué no el personaje sale seis de la mañana, no ve a sus hijos y llega diez, nueve de la noche? ¿Por qué está trabajando? ¿Por qué el sábado también y el domingo se levanta y también? El amor al dinero nos hace arrogantes, el amor al dinero nos hace materialistas, el amor al dinero nos convierte en personas consumistas que sentimos que es que si yo lo tengo que tener. El amor al dinero nos hace adictos a las compras, adictos a hacer cosas, a nuestro cuerpo, adictos a tantas cosas que podemos nosotros lograr creyendo que el dinero es nuestro Dios. El amor al dinero nos hace a veces solitarios porque qué pereza compartir contigo si siempre estás pensando en plata, si lo único que piensas es en qué te vas a gastar lo que tienes en el bolsillo, si lo único que hablas es de eso. Nadie te da la talla ya en una invitación y tus amigos les da pena invitarte a algo porque dicen no, pues es que este man siempre va a esa. Y finalmente el dinero nos va convirtiendo en personas solitarias, superficiales, muchos males causan el amor al dinero. Ahora bien, el autor de Hebreos da por sentado que quienes han venido a Cristo han sido liberados de este amor. Porque lo que él dice no es libérense del amor al dinero, no. Lo que él dice es manténganse libres del amor al dinero. Quien ha venido a Cristo ha sido liberado de esa cárcel porque ha cambiado de Dios. Ha dejado el Señor dinero o el Señor fama o el Señor sí mismo o el Señor relaciones y ahora ha puesto toda su confianza en la persona de Jesús. Así que el escritor del libro de Hebreos asume que ya este está adorando a otro Señor. Señor, pero no obstante, lo que aconseja es manténgase libre. ¿Por qué? Porque te va a querer atrapar de nuevo. Porque ese amor al dinero te va a perseguir, te va a querer volver a encarcelar, te va a volver a querer hacer su súbdito, aquella persona que vive solamente para eso. Así que ese es el consejo que nos da el libro de Hebreos. No que nos liberemos del amor al dinero, sino que se mantengan libres del amor al dinero. Hasta aquí entonces hemos visto el consejo que nos da el escritor del libro de Hebreos de mantenernos libres de ese amor, de ese amo llamado dinero. ¿Por qué? Porque nos puede alejar de la fe y porque causa muchos males. Nos lleva a perder familia, nos vuelve arrogantes y todas las cosas que ya usted se puede imaginar y que hemos mencionado. Pero ¿cómo? ¿Cómo un creyente, cómo usted y yo podemos mantenernos libres de ese amor? ¿Cómo podemos permanecer libres huyendo de esa cárcel, de ese carcelero llamado amor al dinero? ¿Cómo hacerlo? Nuestro texto nos dice cómo. Manténganse libres del amor al dinero y contentense con lo que tienen. ¿Qué es el opuesto al contentamiento? Insatisfacción, inconformidad, lo opuesto al contentamiento es la avaricia. Así que si usted es una persona que no se puede definir como alguien que está contento con lo que tiene, finalmente lo que revela eso de su corazón y de mi corazón es que somos ávaros. Números capítulo 11. Dios le está dando al pueblo maná todos los días para que coman. Tienen comida, no les está faltando nada. Tienen con qué comer cada día. Y cada día llueve del cielo maná. Pero el populacho, dice el escritor, el populacho tenía un apetito voraz. Es decir, yo sé que tengo comida, pero yo quiero otra comida. Yo sé que yo tengo el pan necesario en mi casa, pero es que yo quisiera tener este pan en mi casa. Yo sé que yo tengo vestido, pero es que yo quisiera vestirme así. Yo sé que yo tengo un techo, pero es que yo quisiera este techo. Así que lo que el texto viene a decirnos es que este tema del contentamiento, de nuevo, es un asunto no tanto de conformismo, sino muy espiritual y que tiene que ver con quién es Dios para mí. Contentamiento. ¿Qué es entonces el contentamiento? ¿Qué es eso que dice conténtense con lo que tienen? Es conformismo, es decir, bueno, pues si Dios me dio esto, pues hay que aprender a vivir así. Contentamiento es decir, bueno, Dios me dio esto, pero yo sé que algún día me dará esto. Bueno, así se empieza, pero es que en unos años yo... Contentamiento es, cada quince y cada treinta estoy muy contento, pero un día como hoy que nos dejaron la quincena hasta el martes, yo no estoy tan contento. Tengan contentamiento. Yo creo que hay un pasaje en la Escritura que nos define muy, muy bien lo que es el contentamiento. Y quiero invitarlo a que sin perder hebreos, pongan el lapicero allí, una hojita, el sobre del diezmo, busque Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4, Pablo le habla a la iglesia de los Filipenses, a los Filipenses, perdón, a la iglesia en Filipo, y le dice lo siguiente acerca de una ofrenda que ellos le iban a dar a él, ¿cierto? Recuerden que las ofrendas en el Nuevo Testamento eran usadas para sostener a los siervos de Dios, y este es el caso. Hay una iglesia que dice, Pablo necesita sostenimiento, necesita con qué comer, con qué vivir, y nosotros somos responsables delante de Dios de proveer para sus necesidades. Y mire lo que Pablo dice en el capítulo 4, versículo 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí, ¿cierto? Claro está que tenían el interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Pablo le está diciendo, gracias, gracias porque ustedes me mandaron esa ofrendita. Y yo sé que ustedes querían, ¿cierto? Solo que no habían tenido la oportunidad de hacerlo, ¿cierto? Habían cerrado efecti, ¿cierto? Servientrega o movirrede, todo eso. Versículo 11. Pablo les dice, no les estoy echando cepillo para que me den más. Lo que Pablo les va a decir es, yo no los estoy alabando, diciéndoles, ay, apapachándolos para que ustedes me sigan mandando platica. No, mire lo que dice Pablo en el versículo 11. No digo esto porque esté necesitado. Es decir, no les estoy diciendo que gracias, que gracias por ofrendar en mí, porque es que yo estaba muy mal y usted no me hubiera mandado esa platica, me hubiera muerto de hambre, no. ¿Por qué? Pues he aprendido a estar, ¿qué cosa? Satisfecho. En cualquier situación que me encuentre, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir, he aprendido en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar. El apóstol Pablo pasó hambre para aquellos que dicen que eso es imposible para un creyente que tenga necesidad. A tener de sobra, ¿como a qué? Sufrir escasez. Le faltaba fe a Pablo, dirían algunos. Y versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora bien, si hay algún versículo que ha sido mal usado por nosotros los creyentes es este. O sea, si usted tuviera un top 3 de los versículos que más hemos atropellado en la vida, este yo creo que está por lo menos en el segundo o en el primer lugar. Porque para todo decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que me irá bien en el final del semestre, en el examen que tengo en la universidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy decidido a bajar de peso, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que me irá bien en la empresa, en esa entrevista, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que algunos que se sonríen y se sonrojan un poquito, es porque lo han dicho, ¿cierto? O porque tal vez hoy antes de venir acá, dijo, voy a ir a la iglesia, porque aunque no tenga para pasar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque, ¿saben? Esta no es la confesión positiva de un hombre. Es decir, esto no es neurolingüística. Decláralo, confiésalo, porque si tú lo crees, si tú lo dices, se hará. Esa no es la confesión positiva. Porque, de nuevo, noten que, ¿qué está diciendo Pablo? He padecido, he tenido hambre, he vivido en escasez. Esto no es tanto la confesión positiva de un hombre, sino la conclusión de un hombre. Que ha pasado por la pobreza, por la necesidad, por la escasez. Ha estado en abundancia, ha tenido mucho, ha estado saciado, ha tenido para compartir con otros. Y que en ambas circunstancias, después de haber vivido en los dos mundos, puede decir hoy, ¿saben qué? No me importa. Si tengo mucho, si tengo poco. Porque ya he vivido por allí. Y ya sé, que venga lo que venga, con poco, con mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que esto no es la introducción a algo, sino es la conclusión a algo. Pablo dice, me da igual. Tenga poco, tenga mucho. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya he pasado por aquí, ya he pasado por allá. Así que, esa es la confesión que vemos aquí. Así que, Pablo dice, en el versículo 11, He aprendido a estar satisfecho cualquiera que sea mi situación. Satisfecho cualquiera que sea mi situación. Pero para la mayoría de nosotros es satisfecho, ¿cuándo? Satisfecho, ¿sí? Satisfecho, ¿seré feliz el día en que tenga una novia? Dicen los muchachos. Tienen la novia y dicen, ¿seré feliz el día que me case? Se case. ¿Seré feliz el día que tenga hijos? Tiene hijos. ¿Seré feliz el día que mis hijos van a la universidad? Van a la universidad. ¿Seré feliz el día que el día que se gradúen? Se gradúen. ¿Seré feliz el día que tenga nietos? Tiene nietos. Siempre nuestra satisfacción está puesta en un sí. En un cuándo. ¿Saben por qué? Porque para nosotros la satisfacción está apoyada en las circunstancias. La satisfacción y el contentamiento lo definen las circunstancias. Pero noten que Pablo dice aquí, yo he aprendido a estar satisfecho cualquiera que sea mi situación. El contentamiento entonces es una disposición del corazón a vivir por convicciones y no por circunstancias. El contentamiento es una disposición del alma del creyente a ir de acuerdo a sus convicciones y no de acuerdo a las circunstancias. ¿Saben por qué? Porque no podemos controlar las circunstancias. No podemos evitar las circunstancias. Van a venir buenas y malas. Van a venir momentos en tu vida en que vas a estar muy saciado y vas a tener mucho y vas a estar con todo lo que necesitas. Pero van a venir temporadas en que vas a estar con escasez o que los gastos están aumentando. Eso va a venir. Pero el creyente no vive de acuerdo a las circunstancias sino de acuerdo a sus convicciones. Y lo otro que me encanta de Pablo es que Pablo dice que el contentamiento no es un asunto de resignación. Sino que él está satisfecho. El contentamiento no es resignación sino satisfacción. Así que les pregunto lo que comenzamos diciendo. ¿Está usted contento? ¿Se siente usted feliz en su situación actual? No sé si tiene muchos, tiene poco, no lo sé. Pero usted puede estar satisfecho hoy día. El contentamiento entonces esa convicción del corazón, esa actitud del corazón de vivir por convicciones y no por circunstancias. Entonces, ¿cuáles convicciones son las que me llevan a mí a vivir en contentamiento? ¿Cuáles son las convicciones en el corazón de un creyente que me pueden llevar a mí a vivir una vida satisfecha? Sin importar si hay pobreza o riqueza. Sin importar si esa persona viene o no viene. Sin importar si me caso o no me caso. Sin importar si voy a tener un hijo o no voy a tener un hijo. Sin importar si voy a tener algún día un carro o no lo voy a tener. ¿Cuáles son esas convicciones que pueden asegurar que mi alma esté satisfecha? Independiente de las circunstancias. Ahí entonces regresamos a nuestro texto de Hebreos. Capítulo 13, verso 5. Porque a partir del versículo, la última parte del versículo 5 y el versículo 6, se nos presentan las convicciones en medio de las cuales se aferra ese contentamiento. ¿Cuál es el ancla de nuestro contentamiento, de nuestra satisfacción? Y conténtense por lo que tienen, con lo que tienen. Porque Dios ha dicho. ¿Saben? La primera convicción en la cual podemos anclar la satisfacción de nuestra alma es que nuestra primera convicción descansa en que el contentamiento, en que Dios nos ha hablado. Dios ha hablado. Como dirían por ahí, si está escrito, yo lo creo. ¿Cierto? Si Dios lo ha dicho, es verdad. Nosotros los creyentes descansamos en la palabra de Dios. No en los pronósticos económicos. No en el noticiero que nos dice que sube y baja el dólar. No en los precios internacionales del petróleo o del café. Nosotros no descansamos en un jefe que nos prometió renovación del contrato. Nosotros no descansamos en un político que nos dijo que este año sí. Nosotros no descansamos en una compañía que dice que va a ser reingeniería y entonces mi corazón siente miedo porque esa palabra reingeniería es que van a botar gente y yo voy a estar ahí. El corazón del creyente descansa en que Dios ha dicho. La primera convicción que todo creyente debe tener para poder vivir satisfecho y contento es Dios ha hablado. Dios ha dicho. Dios ha hablado. Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Nunca te dejaré. Jamás te abandonaré. Ahora bien, las citas que vienen al final del versículo 5 y verso 6 son citas del Antiguo Testamento. Esta del versículo 5, nunca te dejaré y jamás te abandonaré, es una cita que encontramos en dos oportunidades por lo menos en el Antiguo Testamento. La primera está en Génesis capítulo 28, verso 15, yo les narro la historia. Es Jacob, Jacob que ha tenido ese encuentro con Dios, con el ángel. Recuerdan que peleó con el ángel y está allí agarrado, ¿cierto? Y no te sueltos a que no me bendigas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios le está diciendo a Jacob, le está recordando las promesas. Usted va a conquistar la tierra, yo te daré una tierra la que prometí a tu padre Abraham, yo estaré contigo. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios le está diciendo eso a Jacob, Jacob está huyendo. Está huyendo porque su hermano Esaú lo va a matar. O él cree que lo va a matar. Así que Génesis capítulo 28 está en un contexto donde hay un hombre que está lleno de miedo porque lo van a matar y está corriendo y buscando escondederos a peso, ¿cierto? Mejor dicho, cualquier cueva que me encuentre, ahí me meto, debajo de las piedras porque mi hermano viene con un montón de gente a buscarme y me va a matar. Es en medio de ese contexto en que Dios se le aparece a Jacob y le dice, Jacob, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Noten, hay unas circunstancias difíciles, hay unas circunstancias adversas. Pero Dios le dice a Jacob, no temas, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así que, de nuevo, la palabra de Dios viene a hacernos cambiar la mirada de las circunstancias. Me está buscando para matarme, me está buscando para matarme. Y viene a hacerme como un giro y decir, no te enfoques en esa circunstancia. Escucha lo que yo tengo para decirte. Aunque te busquen para matarte, aunque tu hermano esté detrás tuyo y te pise los talones, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. La otra oportunidad donde este texto aparece es Deuteronomio capítulo 31, verso 8. Y está en el contexto de cuando Josué es delegado por Moisés, por Dios, para tomar el control sobre el pueblo. Moisés ya está demasiado viejo y Moisés dice, yo no voy a entrar a la tierra. Dios me ha dicho que yo no voy a entrar, solamente la voy a ver. Así que Josué, tú eres el hombre. Tú eres el gallo para esto. Tú eres el tipo. Tú vas a acoger a todo este pueblo, no sé, 120 mil personas y tú los vas a llevar a conquistar la tierra. Y antes de que Josué empiece a decir, ¿y cómo? Ay no, yo no soy capaz. Ay no, eso es mucha gente. Ay no, Moisés, sus zapatos son muy grandes, yo no voy a poder calzar esos zapatos. Ay no, Moisés, ¿quién como usted? ¿Cómo te voy a reemplazar a ti? Antes de que lleguen todos esos pensamientos a la cabeza y el miedo que se apodera del corazón de este hombre que ahora va a estar dirigiendo a toda una nación que ha tenido un líder extraordinario llamado Moisés, Dios viene y le dice también a él yo estaré contigo, no te abandonaré. De nuevo, circunstancias difíciles, circunstancias desafiantes, un pueblo que no tiene un ejército, un pueblo que no sabe pelear, un pueblo que lo único que sabe hacer es ladrillos, que fue lo que aprendió a hacer en Egipto, un pueblo que no sabe sino recoger comida que le cae al cielo. Y José puede pensar y conquistar estas naciones, estos pueblos que son guerreros, que tienen ejércitos, yo no voy a poder. Esas son las circunstancias. No, tengo miedo, no puedo. Señor, en vez de decirme esto, ¿por qué no me mandas un ejército? Ángeles del cielo, dime que me vas a mandar ángeles del cielo. Y lo que Dios le dice es, tranquilo, yo estoy contigo, no te abandonaré. Tú y yo podemos estar satisfechos, pues Dios está con nosotros. La presencia de Dios es la convicción en la cual nos podemos aferrar. La presencia de Dios me asegura, no que tendré todo lo que yo quiero. Y entonces como yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y yo declaro, y yo confieso, y yo llamo las cosas, la presencia de Dios no me asegura de que yo voy a tener todo lo que quiero. Porque si le hubiéramos preguntado a Josué, tal vez él quería un ejército. Si le hubiéramos preguntado a Jacob, tal vez él quería otro ejército que lo defendiera de su hermano. Pero Dios lo que dice es, yo estaré contigo. La presencia del Señor no me asegura que yo tendré todo lo que quiero, pero sí me asegura que yo tendré todo lo que necesito para cumplir sus planes y sus propósitos. Y si en los planes y en los propósitos de Dios está que yo haga hartas cosas y que yo sea cierto tipo de personas, Dios me va a proveer para eso. El contentamiento es posible solamente en aquellos que han hecho de Jesús su mayor tesoro. Lo repito, el contentamiento es posible solamente en aquellos que han hecho de Jesús su mayor tesoro. Si tienes a Jesús, y Jesús es tu mayor tesoro, si tienes a Jesús, todo lo demás es lo de menos. Si tú tienes a Jesús, y Jesús es la cosa más grande, el mayor bien que tú tienes, entonces, todo lo demás, trabajo, finanzas, crianza de hijos, matrimonio, con quién me voy a casar, cuándo tendré hijos, todo lo demás es lo de menos. El problema es que para muchos de nosotros, Jesús todavía no es ese tesoro. No es ese tesoro que en la parábola de Jesús lleva a un hombre a vender todo lo que tenía para comprarse un pedazo de tierra. ¿Qué pensaría usted si un día su esposo llega a su casa y le dice, mi amor, vendí la casa, vendí el carro, saqué la platica de los ahorros de 30 años de matrimonio y me compré un lotecito? Chiquito, ¿qué le diría a usted? No, usted no le diría nada, usted reaccionaría con algo antes de decir cualquier cosa. Pero ese hombre que vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno, ¿saben por qué lo hizo? Porque sabía que allá había un tesoro y él quería ese tesoro. Y estaba dispuesto a vender todo lo que tenía para tener ese tesoro. ¿Es Jesús aquella persona, aquel tesoro por el cual usted estaría dispuesto a perderlo todo? Si es necesario vivir esto y a través de muchas tribulaciones entrar en el reino de los cielos, está bien. ¿Es Jesús eso que usted podría unirse a Pablo a decir, todo lo demás lo considero por basura con tal de ganar a Cristo Jesús? ¿Es Jesús ese tesoro que usted pueda decir, yo quisiera que mi hijo fuera así o mi hija fuera así, pero mi gozo no va a estar puesto en él o en ella y en lo que él hace, sino en Jesús es mi tesoro? Y si él hace o no hace, pues me va a doler, sí, porque es mi hijo, pero finalmente yo tengo mi tesoro que es Jesús. Y mi hijo no es mi Dios, mi hija no es mi Dios, mi esposo no es mi Dios, mi esposa no es mi Dios. ¿Es Jesús ese tesoro de nuestro corazón por el cual podemos exclamar que si lo tenemos a él, todo lo demás es lo de menos? Así que mi punto aquí no es tanto quitarte de lo malo y decirte, no ames al dinero, sino como diría un autor, mi deseo es no quitarte de lo malo, sino que te enamores de lo mejor. Que tú aprendas a apreciar a Cristo Jesús como el mayor tesoro de tu alma y decir, como lo tengo a él, todo lo demás es lo de menos. Dijo David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Verdad? ¿Acaso a David nunca le faltó nada? ¿David paró de sufrir? ¿A David no le pasaban cosas malas? ¿A David los hijos no le salieron rebeldes? ¿A David la gente no lo abandonó? ¿Sus soldados, sus generales? ¿No le faltó fidelidad de su gente? Claro que sí. Y en el mismo Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es decir, el tipo había recorrido las zonas más oscuras de su alma donde lo iban a matar y sentir ese miedo, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Pero David decía, si Dios y si el Señor es mi pastor, entonces, nada me falta. Si tengo a Dios, todo lo demás es lo de menos. Ahora bien, es precisamente porque el Señor es nuestro pastor que nosotros no vamos a carecer ni a perecer. Pero si el Señor no es tu pastor, si el Señor no es tu pastor, si el Señor no es el tesoro más grande de tu vida, no esperes que venga contentamiento a tu corazón. Si el Señor no es tu tesoro, si el Señor no es tu pastor, no vas a vivir contento y no vas a aprender a vivir contento. El verdadero contentamiento no es circunstancial. El verdadero contentamiento es relacional. Descansa no en lo que nos sucede, sino en aquel cuya presencia ha prometido estar siempre conmigo. Aquel que ha prometido venirse a vivir aquí, a este corazón. Aquel que ha prometido nunca abandonarme y se necesita mucho amor para que alguien me vea a mí y me diga nunca te abandonaré. Yo no sé a usted, pero quienes me conocen saben que se necesita mucho para poder prometer algo así. Y Él lo ha dicho, Él lo ha dicho nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Estoy contigo, no te dejaré. Ahí se aferra nuestro contentamiento. Pero no solamente ha dicho eso, sino que en el versículo 6 dijo otra cosa. Así que podemos decir con toda confianza, gracias a esta verdad en la cual yo me aferro, que Él va a estar conmigo, que su presencia está conmigo, que mi contentamiento no es circunstancial, sino relacional. Él es mi pastor, entonces, aunque me falte todo, si lo tengo a Él, si tengo a Jesús, todo lo demás es lo de menos. ¿Quién puede decir eso? Entonces, puede llegar a afirmar lo siguiente, el Señor es quien me ayuda, no te me haré. Y esta es otra cita del Antiguo Testamento, Salmo 118, verso 6. Ahora bien, recuerden que estamos leyendo la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es escrita ¿a quiénes? A los hebreos, no se necesitaba mucho estudio en el seminario para la carta a los hebreos fue escrita hebreos, esparcidos por todo el mundo. Esta carta particularmente es para hebreos, judíos, convertidos a Cristo. Y lo que el autor está apelando cuando les dice en el verso 6 del capítulo de Salmo 118, el Señor es quien me ayuda, no temeré, está apelando a la historia porque el Salmo 118 recuerda la historia del pueblo de Dios. Y en el Salmo 118 es un canto que recuerda cómo Dios estuvo allí, cómo Dios estuvo allí, cómo Dios estuvo allí. Así que lo que está haciendo el autor de la carta a los hebreos es decirle recuerden su historia, recuerden su historia. Éxodo, ¿no les ayudó el Señor? ¿No les ayudó a ustedes a su pueblo en el Éxodo? ¿Cuando lo estaba persiguiendo Faraón no les abrió el mar? ¿Cuando vivían en el tiempo de los jueces y otros pueblos los dominaban no les mandó jueces a que los liberaran? ¿Cuando fueron a entrar a la tierra prometida y había naciones más fuertes, amuralladas, ciudades como Jericó que eran más fuertes que ustedes, Dios no derribó los muros y les ayudó? ¿Cuando había un tipo como de tres metros enfrentando a un niño de uno cincuenta como este servidor? ¿Dios no le dio el poder y no usó a ese niño para derribar un gigante? ¿No les ayudó el Señor cuando los desafiaba? ¿No los ayudó el Señor en el cautiverio y no permitió que los destruyeran sino que guardó un remanente del pueblo? ¿No fue el Señor quien les ayudó en ese cautiverio y cuando Nehemias oró Señor acuérdate de tu pueblo Dios no tocó el corazón de ser rey para que mandara provisiones y que reconstruyeran la ciudad y el templo? El Señor es mi ayuda no temer en cada una de esas etapas Dios estuvo presente Dios les ayudó aunque había naciones más poderosas hombres más poderosos cosas más desafiantes Dios les ayudó así que el autor de Hebreo lo que está haciendo es decirle miren su historia no les ha ayudado el Señor aun cuando no han tenido cuando ustedes creen que van a perecer que los van a destruir no les ha ayudado el Señor no teman Dios te ayuda el mensaje el mensaje del libro de los Hebreos es uno Cristo es mejor si usted lee todo Hebreos la conclusión que podríamos tener es Cristo es mejor así que al final del libro de Hebreos lo que está haciendo el autor del libro de Hebreos es decir puesto que en Cristo tenemos un mejor pacto podemos tener mayor confianza si Dios en el antiguo pacto protegió de esa manera su pueblo los rescató les ayudó no los abandonó estuvo con ellos cuanto más no lo hará con nosotros que estamos bajo un mejor pacto el nuevo pacto bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo dice otra porción de la escritura si Dios no es catimonia a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros si Dios hizo eso entregó el mayor tesoro el mayor bien que había Dios mismo si Dios no es catimonia a su propio hijo no les parece que no nos era capaz de darnos todas las demás cosas que nosotros necesitamos como no nos dará también todo lo que necesitamos si no nos negó lo mayor que él tenía que era su hijo así que finalmente el evangelio nos recuerda que Dios sigue comprometido con nosotros y que si en la historia del pueblo de Dios en el pasado podemos ver promesas como no te abandonaré estaré con ustedes yo te ayudaré no temas con cuánta más razón en Cristo Jesús a quien Dios entregó quien venció la misma muerte y en quien tenemos la promesa final desde los evangelios yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo con cuánta más razón nuestro corazón no puede tener confianza y decir Señor puedo estar feliz y satisfecho porque si te tengo a ti tu presencia me está asegurada entonces todo lo que venga todo lo demás escasez o abundancia dinero o falta de dinero enfermedad o salud todo cuanto venga Señor yo podré estar satisfecho porque todo lo puedo en ti que me fortaleces porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación porque si tengo a Dios todo lo demás es lo de menos texto nos invita entonces finalmente en medio de circunstancias difíciles diversas mucho o poco a encontrar nuestro contentamiento solamente en Dios Dios nos quiere conducir hoy al arrepentimiento porque seamos honestos nosotros pasamos demasiado tiempo quejándonos demasiado tiempo quejándonos demasiado tiempo insatisfechos demasiado de nuestras oraciones se va pidiéndole a Dios cosas que realmente no son necesarias pidiéndole carne cebollas y puerros y Dios nos quiere llamar hoy para que pasemos de poner el gozo en nuestro dinero en nuestro trabajo en una persona y nos unamos al apóstol Pablo para poder decir que podemos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación y que usted pueda decir sé vivir con mucho sé vivir con poco sé lo que es vivir en pobreza sé lo que es vivir en riqueza por todo y en todo he sido enseñado así como a padecer hambre como a tener abundancia y entonces saben una cosa yo puedo estar satisfecho y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece que esa sea la expresión de nuestro corazón que al final al finalizar esta serie sobre el dinero nuestro corazón descansa en la soberanía de Dios que si Dios nos ha dado esta medida de gracia de recursos de lo que tenemos el pan de cada día su presencia un empleo podemos estar satisfechos porque ya nos ha dado la cosa más grande ¿cuántos de ustedes creen que Dios nos quiere dar lo mejor? amén ¿qué es lo mejor? ¿qué es lo mejor? Cristo es mejor Cristo es mejor de tal manera que ya Dios te dio lo mejor ¿puedes estar satisfecho con eso? ¿puedes tener contentamiento en tu alma porque Dios ya te dio lo mejor? si no lo tienes es porque tal vez todavía Cristo no es lo mejor para ti ¿todavía crees que hay algo mejor que Cristo que todavía no te ha dado Dios y te lo está reteniendo? pero si tú crees que Dios te quiere dar lo mejor y si tú crees que Dios es lo mejor que Cristo es mejor entonces ya tienes lo mejor de Dios algunas aplicaciones finales y oramos número uno el problema no es el dinero sino el corazón que lo ama número dos el amor al dinero es dañino porque nos aparta de la fe y porque nos causa grandes males número tres es el contentamiento la satisfacción en Dios que nos mantiene libres del amor al dinero cuatro ¿puedo estar satisfecho? puede estar satisfecho aquel que ha hecho a Dios y a Jesús el tesoro de su alma y entonces puede decir con toda confianza y libertad si tengo a Jesús todo lo demás es lo de menos si el Señor es tu pastor tú puedes decir nada me faltará pero si el Señor no es tu pastor no esperes contentamiento porque no vendrá y finalmente Dios está contigo Dios está conmigo Él me ayuda no temo tuvimos un momento para orar al Señor y con tus ojos cerrados ahí en tu sitio pregúntale a Dios Señor ¿por qué llega esto este momento a mi vida que quieres tú enseñarme por qué trajiste esta serie para nosotros en este tiempo que es aquello que tú quieres corregir prevenir que es aquello que tú quieres afirmar de algo que ya estoy haciendo y de una manera que estoy viviendo y que a veces me siento desanimado dijo el salmista en el salmo 118 he hecho al Señor mi Dios no hay bien fuera de ti no hay bien fuera de ti cuánto quisiera mi alma Señor poder decir eso hoy pero tengo muchos otros bienes fuera de ti y es cuando esos bienes carecen cuando esas cosas no están cuando esos amores no vienen y mi corazón se deprime y se entristece Señor y siento que me hace falta algo es allí cuando me doy cuenta que necesito atesorar más a Cristo en mi corazón cuando todavía pongo mi gozo en sí cuando tal cosa es que me doy cuenta que tal vez tú no eres ese tesoro llévanos Señor llévame y llévanos como iglesia a ese escenario de poder estar satisfechos cualquiera que sea nuestra situación poder estar contentos cualquiera que sea nuestra situación porque el mayor bien de nuestra alma ya nos ha sido dado porque el mayor tesoro del mundo nos ha sido confiado y entregado y es Cristo Jesús Señor nuestro que atesoremos a Cristo que vivamos para Cristo Señor ayúdanos a enamorarnos de lo que es mejor porque aprenderemos a despreciar a ver todo lo demás como basura en la medida en que Cristo Jesús se convierta en el mayor tesoro de nuestra alma no se trata de aborrecer lo malo para llegar a amar lo bueno se trata de aprender a amar lo bueno de tal manera que podamos aborrecer lo malo ayúdame como pastor a enamorar tu iglesia de lo que es mejor ayúdanos Señor como iglesia como familias ayúdanos a los hombres como cabezas de nuestro hogar a enamorar a nuestros hijos de lo que es mejor en medio de promesas falsas que les venden que el mayor bien es la educación que ellos serán más felices entre más educación tengan y más logros alcancen cuando sean mejores deportistas cuando sean mejores cantantes cuando sean más exitosos corrígenos como padres y ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos que Cristo es mejor que Cristo es mejor que ellos vean el reflejo de eso en nuestro corazón y en nuestra alma Señor como vivimos en como hablamos en como nos movemos en como gastamos en como usamos nuestro dinero que ellos vean que Cristo es mejor a través de esas cosas gracias por este tiempo estas cinco semanas tan preciosas Señor arraiga nuestro corazón Señor esas verdades del evangelio gracias gracias porque en Cristo estamos en un nuevo y mejor pacto y si en el antiguo pacto tú te comprometías con tu pueblo a no dejarlos a no abandonarlos a ayudarlos cuanto más en este nuevo y mejor pacto tenemos la certeza de que seremos guardados por ti para siempre que como dice Señor que como dice Señor tu palabra en Filemón Señor seremos preservados seremos preservados Señor gracias Padre te damos a ti recibe tú toda la gloria toda la honra ayúdanos a verte como el mayor tesoro no solamente Señor danos de comer sino danos el hambre porque a veces carecemos de ella para querer comer de ti beber de ti te adoramos a ti Señor te bendecimos a ti la gloria a ti la honra y ayúdanos a usar y a vivir con nuestro dinero para la mayor gloria de Dios y para el bien de sus propósitos les oramos en Cristo Jesús amén y amén amén gloria